Tomaron las armas pretendiendo dar un golpe de Estado para tomar el poder. El resultado, más de 145 venezolanos muertos, un inmediato de esta fallida. El día de hoy, nosotros queremos rendir homenaje, rendir tributo a los más de 145 muertos que tuvo 4 de febrero en 92. Esta tela sindólica y estas 145 personas que nos acompañan el día de hoy, respiren precisamente el homenaje a 145 personas. Todos los 4 de febrero vemos que, irónicamente, los asesinos que mataron a más de 140 venezolanos se nebran. Se nebran el 4 de febrero como haciendo un tributo a la muerte. Nosotros no. Este movimiento por la salida, este movimiento, que tiene una consigna clara que es que la calle vence, el 4 de febrero es un día para protestar, es un día de luto, es un día para que haya un luto en 345 familias. Pero también en la Venezuela de hoy, en los años 2013, va a ser 25.000 venezolanos muertos, víctimas de la violencia. Porque esta nueva posición del día de hoy es muy clara. Un día para protestar, un día donde no hay nada que celebrar. Y nosotros tenemos, con este movimiento de calle, que hoy tiene su primera actividad, retomar precisamente eso, la calle. La calle todos los días, la calle toda la semana, que nos permita construir una salida. Que nos permita construir una salida constitucional, por la vía que tendrá la constitución, bien sea la reforma, bien sea la enmienda, bien sea la renuncia del presidente, pero con la calle, con la gente, una salida popular. Y anunciar desde ya, aquí en los medios de comunicación y a toda la gente que nos acompaña, anunciar otra segunda acción. El día jueves, este jueves 6 de febrero, en una de las tardes, mañana vamos a todos los detalles. El día jueves 6 de febrero, tenemos la segunda gran asamblea popular por la salida, con la presencia de los dos solúces aquí en Maracaibo. El día jueves, precisamente, a guiarla con esa salida. Y es como sigue este movimiento. Esta española bien se entiende en todos los detalles, y este es bueno la segunda gran asamblea popular con la presencia de los dos solúces aquí en Maracaibo. Y ya, yo creo que este es el día de la muerte, de detrás de la muerte. Y en realidad, por allá andaba la careta, por allá andaba la careta de quiénes son las personas. Y ya, precisamente, responsables de asesinar a estos más de 145 venezolanos. Recordar que uno de estos asesinos, pues, que no gobiernan surja. El cartel, baja el cartel. Uno de los asesinos del 4 de febrero. Para evitar la careta de Miguel Mamora, de Rodríguez Torres, de Jessy Chacón. Que no se refiere a la gente. Si nosotros estamos hablando de seguridad, son los asesinos más de 145 venezolanos, hace 21 años, y que no nos vamos a permitir que las asesinos olviden. Muchas gracias.